Hola amigos de YouTube, bienvenidos. Hoy vamos a Zempacar y a jugar con este fabuloso Rayo McQueen que se transforma en una pista de carreras. También estaremos destruyendo huevos de confeti y huevos de verdad. Quédate a disfrutar de este video super divertido. ¡Empecemos! Miren amigos, aquí tenemos este lindo paquete. Esta pista se llama Transformen Fabuloso Rayo McQueen. En la parte de atrás podemos ver lo divertido que es cómo lo puedes jugar como un carrito normal. También tenemos espacio para guardar tus carritos. Y ahí podemos ver la forma en que se abre para convertirse en la pista de carreras. Muy bien amiguitos, pasaremos a armar esta pista de una forma rápida y también aprovecho para mandar unos saludos muy especiales a Luis Manuel Furcal Valdés, Armando64, Eduardo Viloria, Christopher Bustos que nos mira desde Chile, Douglas Peña, le gustaría saludar a su amiga, Lubrasca González que nos mira en Venezuela, José Bolívar Matos, Arisa que nos mira en Venezuela, Alán Reyes, Mati Cox, Enrique que nos mira desde México, Alexander, Julio Romanillo, Daniel Osas, Andrio Quinde, Ismael, Arturo, Juan Manuel Botello, Emiliano Sánchez, Austin, José Antonio Castillo, quien nos mira desde Curico, Chile, Carlos Polonic, Dante, Nicolás Salcedo, Los Gamers 23, Ángel Charbel Zavalo, saluda su hermana Marlene, Ariel Ortiz de Ecuador, Magia Pepe, Brandon, Juan José Martínez, Axel y su hermano Edwin, Juan Pablo Londoño que nos mira desde Colombia, Luis Alemán que nos mira desde Ciudad Victoria, Ponchito 2051 y su hermano Blaise Trae, Diego Valandia, Tomás Morales Santana, Nicolás Padilla. Si quieres que te salude o saluda a alguien, hazle un clic en me gusta, suscríbete, y si eres en los primeros 20 nuevos suscriptores, pasaré a saludarte en el próximo video. Miren amigos, les he traído nuevos carritos para probarlos en esta pista, y aquí tenemos a Duo Travelman, saquémoslo de su paquete, aquí lo tenemos, el número 33, este carrito mayormente azul, con sus rines azules, ¿qué les parece? ¿Corredor de la Copa Pistón? Comparémoslo con el Corredor de la Nueva Generación, los dos 33, ¿cuál les gusta más? Los dos son muy bonitos. Muy bien amigos, ahora miremos a Fillmore, con esta nueva tarjeta, qué bonito paquete, es de la serie Radiator Spring, muy bien, saquémoslo de su paquete, aquí lo tenemos amigo, este hermoso carrito, este carrito estilo, en algunos lugares le dicen combi, miren la variedad de stickers que tiene atrás, la ecologista, Fillmore, muy bonito carrito. Ahora te presento a Rex Rebler, este otro hermoso carrito, saquémoslo de su paquete, aquí lo tenemos, el número 80, Corredor de la Copa Pistón, tiene muchos colores, es muy colorido, bonitos tampos, ¿qué les parece? Rex Rebler, ¿les gusta? Me encanta a mí. Ahora veamos a Rich Mixon, este corredor de la siguiente generación, qué hermoso carrito, con su nueva tarjeta, aquí dice que son corredores de la Copa Pistón, de la siguiente generación, también incluyen tarjeta de coleccionista, abramos este paquete, aquí lo tenemos, el número 36, qué hermoso carrito, rines rosados como el Barry, me encanta la actitud de la cara, el alero se le mira muy bien, comparemoslo con el corredor de la Copa Pistón, Reed Meeker, aquí tenemos a los dos, número 36, ¿cuál les gusta más? ¿primera generación o siguiente generación? A mí me encantan los dos, que también ha llegado con su tarjeta coleccionista, para poderlo mostrar, miren, ¿qué les parece? Las carreras empiezan, y el primero en correr, es el fabuloso Rayo McQueen, aquí están los aficionados, y muchos otros corredores, el primero será Rick, en participar contra, fabuloso Rayo McQueen, empieza la carrera, se preparan, ahí los tenemos amigos, bajan a toda velocidad, fabuloso Rayo McQueen, ha ganado la primera carrera, una carrera más, fabuloso Rayo McQueen, contra Rex Rebler, ahí los tenemos amigos, qué carrera tan más cerrada, ahí podemos ver, por un pelito, Rex, ganó esta carrera, felicidades, ahora tenemos el turno, de Jackson Store, contra Rex, Rex, Ryan McQueen, wow, qué carrera, maromas, choques, wow, miren eso, de esa manera, Rex, Rex, Ryan McQueen, gana la carrera, ahora miremos, a Jackson Store, contra Rex Rebler, wow, mira, Jackson se adelanta, y ahí se mantiene, casi se voltea, pero se recupera, muy bien, Jackson Store, gana la carrera, amigos, estaremos usando, este fabuloso Rayo McQueen, que se transforma en pista, para hacer un juego, muy divertido, los carritos, estarán bajando, a toda velocidad, por la rampa, llegando a este extremo, de carretera adaptada, continuando por el lanzador, que les dará fuerza, para destruir, esos huevos de confeti, y también, tendremos unos huevos de verdad, quien tendrá esa suerte, para que al final, den un gran salto, primera carrera, tenemos a Rayo McQueen, metálico, contra Parker Breckenstone, wow, mira eso, Rayo McQueen, metálico, se adelanta, se lleva, el huevo, por delante, mira, que gran salto, wow, hermoso, vuelo de rayo, Rayo McQueen, metálico, ha ganado esta carrera, ha llegado primero, y destruido, el huevo de confeti, pregunta amigos, ustedes conocen, este tipo de huevo, relleno de confetis, mira, los usamos, para fiestas, o días festivos, ahora tenemos, tenemos el turno, de Denny Swartz, contra Brick Jarlene, ahí los podemos ver amigos, Denny, se adelanta, llega lanzador, y se lleva el huevo, por delante, miren amigos, que hermoso vuelo, Denny Swartz, ha ganado, esta carrera, destruyendo el huevo, ahora tenemos, el turno, de Punchy White Pau, contra, Kel Weather, ahí los podemos ver amigo, en la repetición, miramos como, Punchy White Pau, se adelanta, y choca, contra el huevo, el huevo, era un huevo de verdad, si, mira, que gran vuelo, después de destruir, ese huevo, si amigo, miren, este fue un huevo, de verdad, a nuestro amigo, Punchy White Pau, en Kel Weather, les tocó, la suerte, o la mala suerte, de destruir, ese huevo, de verdad, ahora tenemos, el turno, de Ralph, contra Chase, Rexlaw, ahí los podemos ver, Miss Frida, ayuda a que destruyan, este huevo, Ralph, se adelanta, y mira, que gran, destrucción, del huevo, ahí podemos ver, como Chase, se queda atrás, y aquí, mira, que hermoso, choque, Miss Frida, en Ralph, que gran equipo, Chase, se quedó atrás, Ralph, ha ganado, esta carrera, con la ayuda, de Miss Frida, ahora, veamos, a Restorize, en Rayo McQueen, contra, H.J. Hollis, ahí van, mira, baja, Restorize, se adelanta, llega, al lanzador, y los dos, chocan, wow, que gran choque, entre los tres, han destruido, el huevo, de confeti, pero, Restorize, en Rayo McQueen, ha ganado, porque llegó, primero, gracias, Miss Frida, tenemos, a Jackson Storr, contra, Dinoco Cruz Ramírez, veamos, quién gana, ahí bajan, Jackson, se adelanta, en la repetición, podemos ver, wow, parece, que es un huevo, de verdad, oh, no, amigos, sí, es un huevo, de verdad, ahí quedó, Cruz Ramírez, Jackson, y le tocó, la mala suerte, de destruir, el huevo, de verdad, pero, ha ganado, ahora, veamos, a, el Rey, contra, Tommy High Beans, wow, mira, Tommy, se ha volteado, el Rey, se adelanta, y destruye, ese huevo, sí, ahí podemos, dar a la repetición, qué hermoso, vuelo, un gran choque, ahí quedó, Tommy High Beans, el número 43, es Trip, el Rey, ha ganado esta carrera, aquí tenemos, a dos grandes rivales, Chick Heick, contra Rayo McQueen, ahí empieza la carrera, mira, qué velocidad, de Rayo McQueen, ha sacado a Chick, llega al lanzador, y con esa tremenda velocidad, pasa por debajo, de Miss Frida, wow, mira eso, qué gran salto, ahí quedó Chick, Miss Frida, Rayo McQueen, ha ganado esta carrera, destruyendo al huevo, y con ese gran salto, ahora veamos, a Ryan Insight Lenny, contra Reed Meeker, ahí está esa gran carrera, mira, destruyen el huevo, y también destruyen, en el celular, la cámara, wow, ahora tenemos, este duelo, entre estas dos damas, Cruz Ramírez, y Sally, ahí llega, Cruz Ramírez, pasa primero, por el lanzador, wow, qué choque, qué destrucción, estas dos damas, de la velocidad, han logrado, destruir el huevo, y han logrado, y han logrado, este reto, Cruz Ramírez, ha ganado, veamos, a Jackson Storm, contra Jack Tapos, ahí bajan, Jack, se le cierra, a Jackson, llega con el huevo, y lo destruye, saliendo volando, si, mira, qué hermoso vuelo, Jack Tapos, ha ganado, esta carrera, ahora, a fabuloso, Hudson, Hartnell, contra Mate, ahí bajan, esos dos grandes, corredores, Hudson, se adelanta, llega lanzador, y destruye, al huevo, derivando, a mis vida, mira, qué gran choque, y un gran salto, de mate, ahí quedó, mis vida, Jackson, ha ganado, esta carrera, y un gran salto, de mate, última carrera, tenemos, a Tommy High Pins, contra Rex, ahí salen, destruyen el huevo, derivan a Miss Frida, pero no logran pasar, wow, qué destrucción, qué choque, sí, ahí lo vemos, mira, Miss Frida, los detiene, aquí te dejo, con la última actividad, amigos, dejaremos bajar, a todos los carritos, a toda velocidad, gracias a todos, por haber mirado este video, espero que te haya gustado, si te gustó, por favor, hazle un clic en me gusta, manitas para arriba, y para que no te pierdas, ninguno de los videos divertidos, que aquí hacemos, suscríbete, aquí te dejo unos videos, muy divertidos, para que los disfrutes, ándale, hazle un clic, hasta la próxima amigos, GS 금까지, a McDonald's, a McDonald's, a McDonald's. tan fehнаком, más insinuos, más insinuos, a McDonald's y a McDonald's, más insinuos y más insinuos, Credo, mexen con soldados y individuals,